Y Tommy tiene algo Lo voy a pasar a Emilia Emilia quería darte No, no, pero el programa no es tuyo, es mío Dice, para Marcelo el mejor hijo del mundo ¿Vos pusiste? ¿Te amo? Bueno, muchas gracias Nosotros ayudamos A ver, ayudamos un poquito Para Marcelo, el mejor hijo del mundo Te amo Mamá, Emilia Muchas gracias Todos los días es el día de la madre Y sí, con toda seguridad Claro que sí Y además hay que honrar a las mamás Y de verdad Creemos que sos un tipo de verdad tan familiar Y tan que los sentimientos están puestos En cada uno de los trabajos que haces Y también hay que hacer Gracias.